¿Qué tal amigos? Soy Lito y este es un video especial de los 130 suscriptores del canal LitoGraphics Studio. Estoy muy muy contento. Al fin, al fin, al fin. Ustedes se dirán, 130 suscriptores en 11 años. Este me parece que malísimo. Pará, 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 pará. ¿Escuché bien? ¿Dijiste 130 o 130 mil? No, no. ¿Escuchaste bien? ¿130? ¿Cómo puede ser que en 11 años consiguió 130 suscriptores nada más? No, no, no. No es tan así, no es tan así. Es una pregunta un poquitito capciosa. Es como una especie de clickbait. En realidad hace 11 años que estoy en YouTube. Mi primer canal fue Lito Multimedia. En aquel momento realizaba videos para exposiciones de arte en donde yo iba siempre. Lo filmaba con esta camarita que está aquí. Con esta grababa videos en muy muy baja resolución. Y ahí están todos los videos. Después trabajé en programas de televisión. Hice entrevistas a artistas. Fabio Serpa. Tiene un montón de reproducciones. Todos esos videos sobre los Omnis, sobre la revelación, el fin del mundo. Y todo eso está ahí, en ese canal. En Lito Multimedia. Después con el tiempo las políticas de YouTube cambiaron. Yo le ponía música muy comercial. Pero bueno, siguen estando los videos. Volvieron a retomar el audio original. Así que están. Pero no le doy mucha bolilla. Entonces decidí realizar con el tiempo otro canal llamado Retratarte. Ahí subía cosas también de arte. De cuando yo me recibí de docente. Y bueno, subía dibujos de los chicos, videos. Bueno, en fin. Al gatito. Que él sí ha estado durante los 11 años. Desde el 2007. Él siempre, siempre, siempre ha estado conmigo. Ese canal se llama Retratarte. Después hice otro. Donde también hacía entrevistas. Denominado Séptimo Sentido TV. Había hecho una página. Bueno, tengo muchas entrevistas. Y ahora decidí aunar esas ideas que me van saliendo. Videoblogs. A mí me gusta hacer videos desde toda la vida. Comencé con esta cámara. Bien, comencé filmando con esa camarita. Bueno, desde siempre. Tengo muchos videos que no los subí. Porque ya tiene más de 20 años. 25 años. Muchísimo, muchísimo tiempo. Y decidí hacer este canal para subir todo lo que a mí en realidad me gusta hacer. Videoblogs. Construcciones. Y bueno, en estos 11 años. Desde que esta plataforma me dio la posibilidad y a muchos. De poder compartir lo que nosotros filmamos. Me pasó de todo. Volví a la facultad. Me recibí de profesor de arte. Me enamoré de la mujer con la que estoy ahora. Me casé. Tuve pérdidas, obviamente. Pérdidas familiares. Me mudé. Viví en una pensión. Viví en un departamento. Cambié de trabajo un montón de veces. Bueno, al fin pudimos estar aquí. En donde estamos ahora. Construí este estudio. Por eso lo denomino Dittographics Studio. A todo este lugar. Ya casi, casi está listo. Volví a pintar. Viajamos. Hicimos exposiciones. Lo trajimos al Frodo que anda dando vueltas por acá, por el patio. Yo creo que eso es lo especial de estar aquí en YouTube. En compartir. Y alguno se preguntará. Capo, ¿no está lo suficientemente grande como para ser YouTuber y subir pavadas acá en YouTube? En vez de ponerte a laburar. Claro que no, Capo. Puede ser que esté grande. Lo que sí es que siempre me gustó subir videos. Yo trabajo, soy docente, hago ilustraciones. Tengo una vida de lo más normal. Y esto de subir videos a YouTube es una pasión. Que la voy a seguir haciendo siempre. Tenga 130 suscriptores. Tenga 500. Me encantaría hacer un especial cuando lleguemos a los 500, a los 1.000 suscriptores, a los 50.000. Ojalá que todo esto crezca. Y si no crece, quiero que ustedes se sientan especiales por haber dado desde el primer momento en que vieron el video. Y el primer video, no sé cuál hayan visto. Y le pusieron suscribirse. Ustedes pasaron a formar una parte muy importante de todos estos 11 años y de toda esta vida. Esto que llegamos acá, estos 130 suscriptores que son ustedes, son importantes porque es todo un recorrido. No solamente de 11 años que estoy en YouTube. De muchísimos años cuando filmaba. Ya les digo con esa antigua camarita. Y voy a seguir haciéndolo así tenga 130, 500, 1.000, 100.000, lo que sea. Voy a seguir editando videos así que no sé si estoy viejo. Y si estoy viejo, bueno, seguiré haciendo así todo viejito videos y los seguiré subiendo. Pero porque es algo que a mí me apasiona. Por eso este canal, Dittographic Studio, es un compendio de todo, de todo lo que a mí me apasiona. Y espero que a ustedes les guste. Y si ustedes pusieron suscribirse y son 130 y serán muchísimos más o no, creo que es importante seguir estando en contacto. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por pasar y los que ven este video por primera vez, les pido que se suscriban y que nos seguiremos viendo en los sucesivos videos. Voy subiendo cuando voy haciendo algo interesante. A mí me parece interesante lo voy subiendo, pero espero no defraudarlos. Y bueno, sepan de que lo hago de corazón. Gracias a todos por pasar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Tal vez sea el especial de 200 suscriptores.